Hola, empezamos a ver la bolilla de personas y lo primero que encontramos es concepto. Van a ver la clasificación, es importante que tengan en cuenta que hay personas físicas y personas jurídicas y que en esta bolilla vamos a hablar de esta persona física, que la ley nos va a requerir que presente signos de humanidad, es decir, que cualquier característica, cualquier accidente no va a desvirtuar esta condición de ser humano, de persona física. Yo ya les mencioné en la otra clase que teníamos una escuela de Derecho Positivo y una escuela de Derecho Natural. Si yo estoy con la escuela de Derecho Positivo, voy a entender que por un lado tengo el hombre como una realidad biológica y la persona sería esta realidad biológica con los derechos que la ley le reconoce. Mientras que si estoy con la escuela de Derecho Natural, decíamos que la persona y la realidad biológica son las mismas, es decir, desde que nazco, nazco como persona. ¿Por qué era importante esto? Porque yo nazco con una serie de derechos, estén reconocidos o no por el Derecho Positivo. Y esto me va a dar la posibilidad, llegado el caso, de reclamar esa tutela jurídica en caso de que no haya una ley que todavía la proteja. Esto ya se los comenté la vez pasada. Después, cuando vemos comienzo de la existencia, de acuerdo a la legislación, la existencia de la persona comienza con la concepción. Después hay una serie de datos del embarazo, del nacimiento, que son bastante claros y más de biología que de Derecho. Les aclaro solamente con respecto a la duración del embarazo. Antiguamente, la presunción de que no haya un embarazo que dure menos de 180 días ni más de 300 no admitía prueba en contra. O sea, era una presunción yure et de yure. Actualmente, con los avances científicos, como uno puede demostrar si efectivamente un embarazo es de tanta duración, esta presunción admite prueba en contrario. Porque es importante en un juicio de filiación, por ejemplo, si una persona está casada y a los 150 días la señora tiene un bebé, este señor podría decir, no está dentro del plazo legal de un embarazo, dentro del mínimo, no me pueden atribuir la paternidad tranquilamente. Pero existe la posibilidad, primero, que se hace una prueba de ADN, pero además que se puede demostrar también científicamente si, aunque haya sido difícil, este bebé nació bien, aunque haya tenido 150 días de gestación. El resto de las cuestiones creo que son bastante sencillas. Pasamos al fin de la existencia. El fin de la existencia es la muerte. El caso normal es la muerte natural. sea por la causa que sea, sea por vejez, sea una enfermedad, un accidente, un disparo, no importa. Lo que estamos hablando acá es que la persona está efectivamente muerta por oposición a lo que es la muerte civil, que era una sanción que no se aplica en nuestro país, en la que la persona estaba totalmente sana, pero privada de ejercer derechos. Lo otro que tenemos aquí es la muerte presunta. Van a ver que al principio de este tema se habla de ausencia. No se confundan porque la simple ausencia no es requerida como paso previo para esto o otro. Simplemente supongamos que hay un empresario que desaparece sin razones justificadas, no dejó ningún apoderado y hay que ocuparse de las cuestiones propias del negocio. Entonces, se va a iniciar esto como para acreditar que la persona no está y alguien tiene que ocuparse. Pero no persigue ninguna otra finalidad. La declaración de muerte presunta lo que busca es, ante los supuestos que vamos a ver, que el juez dicte esta muerte presunta para que se pueda iniciar la sucesión. Los supuestos, ¿cuáles son? Los tres que enumera la ley. Siempre vamos a tener una ausencia injustificada. La genérica, perdón, no es la genérica, la común es la de tres años, falta de noticias y nada más. Injustificadamente. Siempre es necesario que sea injustificado. En el segundo supuesto va a ser de dos años. ¿Por qué? Porque esta persona desapareció pero estaba en un lugar que pudo haberle provocado la muerte. Yo no sé si estaba en el medio del terremoto, en medio del bombardeo, pero es probable. Entonces la ley me va a decir, bueno, tengo que esperar dos años sin noticias. Y el tercero, la persona estaba en un barco o en un avión y no se tiene novedades de esa embarcación por seis meses. En todos los casos se va a fijar un día presuntivo, que van a ver en qué consiste. Entonces el juez va a dictar esta muerte presunta estableciendo el día presuntivo. Es importante tener en claro entonces que va a ser como si fuera el certificado de defunción que firma un médico. Y con esa sentencia se va a inscribir la muerte presunta en el registro de estado civil y capacidad de las personas y va a tener el efecto que tiene este tipo de procedimientos. Va a quedar asentado que es muerte presunta, es decir, que la persona puede volver y este asiento puede ser revertido. ¿Por qué nos importa también desde lo patrimonial? Porque si alguien, algún heredero, es decir, cuando se declara la muerte presunta se abre la sucesión, el juez va a declarar quiénes son los herederos, por eso esta sentencia se llama declaratoria de herederos, y se inscriben, supongamos que tienen un inmueble a nombre de un heredero. Van a ver en el apunte que se habla de prenotación. ¿En qué consiste la prenotación? Que se va a anotar, por ejemplo, a nombre de este hijo, pero también se va a dejar constancia en qué proceso se dio esta situación. Quiere decir que, por cinco años, desde el día presuntivo, este heredero no va a poder disponer del bien, salvo alguna razón muy especial que tendrá que pedir y acreditar ante el juez. El único caso en el que no tiene que esperar cinco años desde el día presuntivo es si antes el ausente hubiera cumplido 80 años. Normalmente, entre que una persona pide la declaración de muerte presunta y se sustancia la sucesión, el día presuntivo ya estaría cumplido, perdón, el día presuntivo no, sino la prenotación. Pero sepan que es como una forma de esperar a que el ausente reaparezca. Pasamos ahora a los atributos de la persona, porque como verán en el apunte, los derechos personalísimos van a ser vistos en otra clase. Empezamos con capacidad. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo les comento que hay cuestiones que son fundamentales y las identifico como muerte súbita? Bueno, capacidad es una de ellas. Son dos conceptos muy cortos, pero imprescindibles. Capacidad es igual a aptitud. Hay dos clases de capacidad, capacidad de hecho y capacidad de derecho. La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas. Por ejemplo, yo puedo ser dueño de una casa. Y la capacidad de hecho es la aptitud para ejercer los derechos de los que yo soy titular. Por ejemplo, yo tengo esta casa y puedo, por ejemplo, alquilarla. ¿Sí? Celebrar un contrato de locación. Ahora, un menor, un chico de seis años, pudo haber recibido una herencia y ser dueño de una casa. Es decir, puede ser capaz de derecho, pero no puede ejercer por sí mismo los derechos de los que es titular. Es decir, es incapaz de hecho, al igual que los dementes declarados así en juicio y las personas por nacer. Como estas personas están siendo protegidas por la ley, la ley las va a asistir permitiéndoles que ejerzan sus derechos por medio de un representante o de un curador en el caso de los incapaces por demencia. Los dementes declarados así en juicio. Hablando de ellos, tengan presente también que la ley, con toda la evolución que ha tenido el tema de salud mental, hace una distinción entre restricción a la capacidad e incapacidad. En la restricción a la capacidad, aquel que tiene una capacidad restringida es capaz en principio, salvo en aquellas cuestiones que el juez lo haya limitado y le haya asignado apoyos para que lo acompañen y lo asistan en estos temas puntuales. Mientras que el que ha sido declarado demente en juicio es incapaz y va a tener que contar con un curador. Como otra figura vinculada con esto está el inhabilitado. Antes eran tres supuestos, ahora generalmente dos de los que estaban antes estarían en restricción a la capacidad porque es aquel que tiene alguna insuficiencia psicológica que no llega a ser demente o los toxicómanos y los ebrios consuetudinarios. Pero queda la tercera figura que es la del pródigo. El pródigo es la persona que maneja irresponsablemente o sin cuidado sus bienes, los dilapida. Que la ley no se mete con él y su accionar si él está solo. Digamos, uno quiere arriesgar toda su fortuna y quedarse en la ruina, lo puede hacer. La ley protege a la familia. Es decir, esta figura va a existir como modo de proteger el patrimonio y la seguridad de la familia de este pródigo. Entonces, alguien que no tiene familia no podría ser tomado como tal. Cuando pasamos al atributo de nombre, tengan en cuenta las cuatro cosas. Nombre, depila, apellido, sobrenombre, seudónimo. Seudónimo es esta denominación de fantasía que yo puedo identificar, por ejemplo, a un artista que va a tener, si es conocida, la misma protección que el nombre. Bueno, allí tienen los distintos supuestos. Les doy como ejemplo, un ejemplo que siempre doy en clase. Para poder hacer una acción, existen acciones protectoras del nombre que también se extenderían al seudónimo. Por ejemplo, con respecto al nombre, una vez María Vázquez Modelo le hizo juicio a María Vázquez, una modista, diciendo que ella se estaba valiendo de su fama de modelo para promocionar su marca. Y ese juicio lo ganó la modista porque lo que demostró, primero, que también es titular del nombre, también se llama María Vázquez, y porque además ella lanza su negocio en una época en la que María Vázquez Modelo no era tan conocida. Es como que arrancaron las dos al mismo tiempo. Otro caso que quizás recuerdan es la acción que inició Florencia de la Vega respecto de la actriz que tuvo que modificar su nombre por Flor de la B porque no pudo ella acreditar ser titular de ese nombre. Por ejemplo, si no era Florencia de la Vega contra Florencia de la Vega, no recuerdo el nombre de la artista, pero la titular del nombre efectivo ganó en este caso el juicio. Otro atributo es Estado, que es bastante simple. Piensa en las acciones protectoras de Estado, las partidas, la nulidad, la prueba supletoria. Ahora, ¿por qué en el caso de las partidas, las partidas son la prueba del Estado, no es cierto? Entonces, ¿cuándo uno puede suponer que es necesaria una prueba supletoria y por qué tengo esta dificultad? La prueba supletoria es cuando no tengo el registro, no está el asiento. Parece raro que se pueda dar esta situación. Hay veces que a lo mejor yo tengo que retrotraerme al estado de los bisabuelos de una persona. Y a lo mejor eso implica el registro de un pueblito perdido en un lugar o en algún lugar donde hubo una guerra con un bombardeo y el registro desapareció. Entonces, son esos supuestos los que hacen que uno tenga que recurrir a otra prueba. Normalmente tiene que ser prueba documental también. ¿Cuál sería un caso simple? Yo, por ejemplo, tengo que demostrar que mis bisabuelos estaban casados. No tengo esa partida, pero tengo las partidas de los hijos de ellos donde está asentado que son hijos matrimoniales de tal y tal. Quiere decir que en su momento el oficial que anotó a estos hijos tuvo a la vista la partida de matrimonio que ahora no se encuentra. Otro de los atributos es el domicilio y el apunte creo que es claro, pero les pido que graben esto. Todos como atributo tenemos un domicilio, que es un domicilio de los que en la clasificación vamos a ver como general. El general puede ser real o legal y como puedo tener solamente uno, o tengo domicilio real o tengo domicilio legal. El domicilio legal es de excepción. Son supuestos en los que por determinada actividad la ley presume que yo vivo, aunque no viva de verdad ahí. Por ejemplo, determinados funcionarios, los militares, el embajador, aunque la persona de verdad no viva en ese lugar. Viva a tres cuadras porque la casa es más cómoda, la ley me tiene que notificar algo, lo va a hacer en ese domicilio. Mientras que el resto de las personas, los que no nos vemos encuadrados en esa situación por nuestro trabajo, vamos a tener el domicilio real. Este domicilio real es donde efectivamente vivimos y es el centro de nuestros intereses y nuestros afectos. Esto sería el corpus y el animus. El corpus es la residencia efectiva y el animus es esta intención de que sea nuestro hogar. Además de este domicilio general, que es uno u otro, puedo tener domicilios especiales para distintas cuestiones. Por ejemplo, celebro contratos y en cada contrato puedo poner un domicilio donde me llegarán las notificaciones que tengan que ver con eso. Estoy en juicio, puedo tener diez juicios, uno en cada domicilio de distintos abogados que me asesoren. Bien, ustedes van a constituir un domicilio cuando sean profesionales y es donde les van a llegar las notificaciones vinculadas con esta actividad. O sea, de estos podemos tener infinidad o podemos no tener ninguno. En cambio, del general, uno sí o sí vamos a tener que tener. No confundan, por favor, porque es lo que habitualmente veo, que el domicilio legal es el del DNI. No, el domicilio legal es el que tiene determinada persona en determinada situación en especial. El DNI normalmente va a decir, siempre va a decir cuál es el domicilio general que es el que nosotros denunciamos. Será real o legal según el caso. Y por último nos queda patrimonio, que allí vean que se distingue bien de cosa. Y es una relación de género-especie. El bien va a abarcar tanto lo inmaterial como lo material en la medida en que sea susceptible de apreciación pecuniaria. Mientras que las cosas son solamente los objetos materiales. Es decir, que toda cosa es un bien, pero no necesariamente un bien va a ser una cosa. Porque si es algo inmaterial, no es una cosa. Es importante que aprendan las distintas clasificaciones de cosa. Porque no se agota esto en esta bolilla, sino que sobre cosa vamos a volver en este cuatrimestre y en privado 2. Porque muchas veces, por ejemplo, en obligaciones o en contrato, la naturaleza de la cosa de la que se trata va a modificar los efectos de la obligación o del contrato. Así que es algo que es un esfuerzo de ahora, pero que les va a servir para más de una vez. Y por último están los derechos patrimoniales, donde solamente se les enuncia el concepto básico de derecho personal, de derecho real y de derecho intelectual. Derechos reales los vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Derechos personales también, cuando veamos contratos y todo. Y el derecho intelectual les aclaro simplemente que no lo vamos a ver en ninguna de los dos cuatrimestres y que es de naturaleza mixta. Yo, por un lado, tengo como autor el derecho a vender los derechos, valga la redundancia, para que, por ejemplo, pongan esta obra mía en un teatro. Y toda la explotación, la venta de entradas y todo, si yo vendí los derechos, los cobrará quien me compró estos derechos. Ahora, si ponen en cartelera una obra que es mía y la desvirtúan totalmente, aunque yo haya vendido los derechos, como autor tengo el derecho extrapatrimonial de defender mi creación. Son dos cosas distintas que van por carriles distintos. Lo que tiene una explotación económica va a ser lo que hace al aspecto patrimonial del derecho intelectual. Lo demás hará al derecho extrapatrimonial. Bueno, acá terminamos la bolilla. Cualquier cosa, me mandan algún mail. En la otra semana, veré. Gracias. 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 Gracias.